¡Muy buenas señores y señoras! Sean bienvenidos al encuentro más épico de Salto de Cuerda. Por el lado derecho tenemos a EBER. Por el lado izquierdo tenemos a JUAN DAVIDE. En este momento estamos presenciando el Salto de Cuerda de parte de EBER. Se nota que ha hecho ejercicio durante la cuarentena. Vamos a ver, vamos a ver el resultado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡72 señores y señoras! ¡72! Ahora en este momento estamos observando cómo a Juan David, aunque se le dificulte un poco, se está esforzando. Vamos a ver cuál es el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? ¡52! ¡52! ¡52! Esta es la segunda ronda para la revancha, ya que Juan le exigió eso al árbitro. Vamos a ver quién es el que gana. Vamos a ver. Todos se ven muy parejos, se ven muy parejos. ¡No puede ser! ¡Empate señores! ¡Empate! ¡Plus! ¡Claro en la parada! ¡Oh! Gracias.